Yo creo que el único que estaba enterado de lo que iba a pasar fue Héctor Yecto. Él no es una persona cualquiera, él es un hombre con experiencia. Él es una persona que viene de organizaciones subversivas con mucha tradición, con mucho cuento. Fue un militante del Frente Manuel Patriótico Manuel Rodríguez, que fue la fracción del Frente Manuel Patriótico Autónomo. Él no apareció a la vida recién con la causa indígena. Entonces, es una persona que tiene conocimiento, que tiene entrenamiento. Yo, si tú me preguntas a mí, tengo la impresión de que Héctor Yecto simplemente se puede entrenar.